It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. En nombre y representación de Slow Footy, la dulce revolución, tengo el honor de presentaros al doctor Máximo Sandín. Es doctor en Ciencias Biológicas y Bioantropología. Ha ejercido como profesor titular de Evolución Humana en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido pionero en el mundo científico como defensor del papel fundamental de los virus en la evolución de la vida. Y también el gran detractor de las teorías de la evolución de Darwin y los neodarwinistas que dominan la docencia y la investigación en todas las universidades e instituciones científicas de prestigio. Autor de varios libros, entre ellos, Madre Tierra, Hermano Hombre y Evolución, un nuevo paradigma. El título de la conferencia es Bacterias y Virus, Creación y Mantenimiento de la Vida. Máximo, cuando quieras. Muchas gracias, Paul. Bueno, antes de empezar, quiero expresar aquí mi total apoyo a Josep Pamias. Josep Pamias es una gran persona, pero sobre todo una buenísima persona que hasta donde he podido comprobar sabe muy bien de lo que habla y que lo que hace es intentar ayudar a la gente y he ayudado a muchas personas, entre ellas a mí mismo. Así que quiero decirle una cosa, Josep. Algo debes estar haciendo muy bien cuando las personas que controlan el mercado de la salud, qué palabras tan terribles, han montado esta campaña de mentiras, insultos y difamaciones contra ti. Así que, como tú sabes, el que resiste, gana. Bueno, estaba diciendo que después de la gente tan impresionante que ha venido aquí a hablar, porque ahora yo, que era por todas cosas tan preciosísimas, pues yo soy el pardillo de la panda. Yo simplemente presento datos que salen en las revistas científicas y lo que intento es darle un poco de coherencia al tema. Son datos que salen por cada lado. Me tiraba antes, antes de jubilarme, me jubilé luego hace ya siete años, ocho. Me pasaba dos días enteros a la semana investigando en todas las revistas científicas, biológicas, en Nature, en Science, en Myochemistry, en Nature Genetics. Y entre toda la cantidad enorme de artículos que salen diariamente, buscaba los que tuvieran un poco de sentido. Porque salen muchos artículos que son repeticiones de lo mismo, machacón, machacón, con selección natural, la competencia. Y reuní una serie de artículos que cada uno por separado son interesantes, pero todos juntos tienen una gran coherencia y un mensaje realmente, a mí, para mí, impresionante. Y es lo que quiero transmitiros. Para empezar, quiero hablar de las bacterias y la confusión que existe todavía con las bacterias a nivel global, a nivel introprovisional. Y tengo esto muy divertido que es de un diario de tirada nacional que habla de que un estudio advierte que los juguetes pueden estar contaminados por bacterias y virus. ¡Qué horror! El 75% de los españoles no desinfecta adecuadamente los juguetes. Los juguetes, ¿lo pueden leer? Pues es muy divertido. El estudio Sanitol sobre los gérmenes del hogar, realizado en colaboración con la Universitat de Barcelona, indica que los juguetes pueden ser una posible vía de transmisión de gérmenes patógenos y no se desinfectan de forma adecuada y con la frecuencia necesaria. Muñecos, peluches, sonajeros, pasan de un niño a otro y podemos encontrarlos tirados en el suelo. Se contaminan por manipulación o porque los niños se lo llevan a la boca. Así, en un estudio sobre juguetes de casas y guarderías mostró que el 67% de los niños se lo llevan a la boca. Pues claro. Daban positivos para al menos una bacteria potencialmente patógena. Otro estudio mostró que bacterias causantes de afecciones respiratorias o de anginas sobreviven en superficie de entre el 4% y el 11% de los juguetes blandos y analizados. Con voluntad de mantener un hogar sano, Sanitol ofrece desinfectantes sin lejía para cada superficie del hogar como Sanitol multiusos para los juguetes duros, eficaz contra las bacterias como Staphylococcus o Coli, los hongos más comunes en el hogar y Sanitol desinfectante textil que elimina bacterias causantes de los malos olores en la ropa, toallas e incluso en peluches y juguetes blandos de tela. Solo falta terminar diciendo Sanitol, Sanitol, Sanitol. Este es un estudio científico. Bueno, así estamos, ¿no? Entonces ya parece que ya en los medios de comunicación salen las bifidobacterias y los lactobacilos. Pues se encuentran en el intestino, ayudan a que el organismo absorba los nutrientes, protegen frente a diarrea psicólicia y sulcerosa, estimulan el sistema inmunológico. Los lactobacilos se reparten entre el sistema digestivo urinario y genital, ayudan a regenerar la flora intestinal y previenen infecciones relacionadas con el colon, el estómago y el tracto urinario. Bueno, ya se van saliendo que hay bacterias que son buenas. Hay bacterias, algunas son buenas. Estos son la bifidobacterium y el lactobacilos. Pero, luego hay bacterias terroríficas. En Terococcus fectium. Este microrganismo también puede evitar el intestino humano sin causar daño. Aunque a los especialistas les preocupa la especie resistente a la vancomicina. ¿Por qué será? Luego lo veremos. Que puede provocar enfermedades como la meningitis neonatal. Esta filococcus aureo, esta es terrible. Este filococcus dorado es un tipo de microbio que tiene gran importancia al estar detrás de las conocidas infecciones nosocomiales. La de los hospitales, que son un centro de infecciones. La bacteria se encuentra normalmente en la piel de personas sanas. Sin embargo, en el caso de individuos inmunocomprometidos puede provocar problemas graves. Se ocupa especialmente el mismo organismo resistente a antibióticos como la vancomicina y la metriocilina. Y así todos, ¿no? Acerinovacter, resistente a fármaco Carvapen. Dice, las estimaciones apuntan a que la bacteria causa decenas de miles de muertos al año en hospitales de Estados Unidos. En hospitales. Aquí suena algo raro, ¿no? Los más peligrosos de la bacteria son en los hospitales. Detrás de enfermedades como neumonías o infecciones del tracto urinario. Las enterobacterias resisten a casi todos los antibióticos, claro, existentes en el mercado. Y aquí ahora, de repente, descubren esto por primera vez, que las bacterias intestinales manipulan el cerebro humano. La concepción que nos han dado de la naturaleza como una ducha y unos bichos malvados que tienen intenciones, ¿no? Hablan de las bacterias y los bichos como si fueran seres con inteligencia y con muy mala leche. Una cosa... Pues dice que necesitan alimentarse de las sustancias del cerebro y que han descubierto por primera vez en el sistema digestivo humano unas bacterias que dependen para poder sobrevivir de uno de los productos químicos heredados por nuestro cerebro, informa la revista New Scientist. Así que, ante este desbarajuste, que nos hablan de que las bacterias, pues, las hay que son inocuas, algunas pueden ser incluso necesarias y luego los restos son todas malísimas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito el origen de la vida en la Tierra, que es un tema que a mí me impresiona muchísimo. Aunque no confío plenamente en las dataciones, pero vamos, a grosso modo sí funciona. Entonces, hace como unos 4.500 millones de años, la Tierra estaba formándose por acreción. Era un planeta ardiente y estéril, en el que se iban juntando trozos dispersos de meteoritos. Y hace 3.700 millones de años, esta hace 3.500 millones de años, la Tierra estaba llena de bacterias. De momento, de momento, de bacterias. Aunque sabemos que donde hay bacterias siempre hay virus. Siempre hay, en todas las colonias de bacterias, para comunicarse entre sí, que utilizan, entre otras cosas, plásmidos y virus. En que hay unos de 5 a 15 veces más virus que bacterias en las colonias. Pero vamos a hablar de las bacterias. Estos son estromatolitos. Son sustancias carbonatadas, producidas por las bacterias. Que absorben carbono del aire, el aire tóxico de la Tierra. Producen carbonatos y expulsan oxígeno. Y son estromatolitos o piedras colchón que, claro, necesitan muchos millones de años para producirse de este tamaño. Y estos son fósiles de bacterias parecidos a las que hay ahora actualmente, bacterias fotosintétricas. Estos son estromatolitos vivos que aún existen en la Tierra. Estas son las capas de carbonato formadas por las bacterias. Como producto del metabolismo bacteriano. Entonces, se ha adelantado el origen de la vida de la Tierra a 3.700 millones de años. Cuando la Tierra estaba todavía formándose por agresión. La Tierra era un planeta ardiente. La atmósfera era tóxica. Pues ya había bacterias en la Tierra en ese momento. Esto, en hecho, lo han publicado. Que se han descubierto restos de estromatolitos. En Groenlandia. Un planeta de 3.700 millones de años. O sea que ha adelantado 200 millones de años la vida en la Tierra. Cuando la vida era imposible. Eso que cuentan de que la vida se formó al azar en la Tierra. Por las reacciones solares. Por las que las juntaban los aminoácidos al azar. Y producían proteínas al azar. Y se formaba al azar el mundo ARN. Y luego se retranscribía ADN. Que da falta una enzima increíble. Que es la transquistasa inversa. Al azar. Y luego se creaba una membrana al azar de fosfolípidos. Una membrana que son complejísimas. Todo al azar. Y todo gradualmente. Pero resulta que no. Que la vida apareció en la Tierra en forma de bacterias ya. Han salido artículos últimamente diciendo que no. Que hay quien discute. Porque se ponen enfermos de pensar que la vida estuviera ya en la Tierra. Cuando la vida era imposible. Que no es seguro que estos sean estomatoritos. Pero yo tenía datos ya hace muchos años. De que en la formación ISUA en Groenlandia. Se habían estudiado los isótopos del carbono 12 y 13. Que solamente aumentan en favor del 12. Cuando hay seres orgánicos que lo metabolizan. De hace ya 3.800 millones de años. O sea que la vida estaba en la Tierra. Hace muchísimo más de lo que se pensaba. Este es el artículo en el que habla de la aparición de los microbios. Y eran microbios en Appertsher en Australia. De varios tipos diferentes. Se ven los fósiles. Y esto es un artículo muy divertido de Necho. Que dice que la variedad de diferentes marcas en los estomatoritos. Sugiere que muchos tipos diferentes de microbios vivieron ahí. Y si la vida pudo diversificarse tan pronto. Los investigadores especulan que también pudo haber florecido en mundos hostiles como en Marte. La cuestión es que desde el principio había una gran variedad de bacterias en la Tierra. Una gran variedad. Las bacterias hicieron posible la vida en la Tierra porque fueron las creadoras de la mayor parte del oxígeno existente en la atmósfera. Dice el oxígeno de la atmósfera del que dependemos fue generado por numerosas cianobacterias durante las eras Arqueana y Proterozoica. Antes de ese tiempo la atmósfera es de una diferente química inadecuada para la vida tal como la conocemos. Pero resulta que las bacterias inicialmente no tienen capacidad de hacer la fotosíntesis. ¿Qué les dio a las bacterias la capacidad de hacer fotosíntesis? Virus. Se ha visto que existen actualmente virus que tienen en sus genes los genes relacionados con la fotosíntesis. Y aquí hablan de que la revolución del oxígeno que ocurrió hacia la mitad de la historia de la Tierra, mucho después de que hubiera vida, se debió a un acontecimiento genético. Las cianobacterias carecían por completo de la habilidad de fotosíntesis durante la primera mitad de la historia de la Tierra y solo la adquirieron, terminología darwinista, comprando los genes de otros microbios. Comprando los genes. Bueno, el caso es que los datos son los datos. Actualmente se sabe que hay virus marinos que tienen las secuencias relacionadas con la fotosíntesis. Está todo muy desde el principio ya consolidado. ¿Cómo llegaron los virus y las bacterias a la Tierra? Pues hay datos ya de las revistas de Astrobiología que hay asteroides de hielo que están por el universo y que los estudios por espectrofotometría, de momento son estudios indirectos, demuestran que hay una gran capa de agua y materia orgánica en estos asteroides. Hay que ver si la materia orgánica son bacterias y virus. Bueno, ¿cómo se asocia esto con la evolución de la vida? Pues como sabéis, después de la aparición de las bacterias, que hay que adaptarlo hasta 3.700 o 3.800 millones de años, aparecieron de repente las primeras eucariotas, luego veríamos cómo aparecieron, y la evolución de la vida ha sido produciendo por extinciones y repentinas apariciones de distintos grupos de organismos. Repentinas y brutales apariciones. Después de grandes extinciones. Antes de la explosión del Cámbrico, en la que aparecieron todos los grandes tipos de organización animal existente en la actualidad, es decir, si la evolución hubiera sido, según el darwinismo, hubieran aparecido inicialmente unos pocos organismos y una ramificación que producía lo diferente. Sin embargo aparecieron todos los tipos que hay ahora y algunos más, luego lo veremos. Apareció una gran extinción que se produjo lo llamada bola de nieve en la Tierra. Después de extinciones masivas aparecieron distintos tipos de organización animal. De hecho los periodos, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Domónico, era porque los paleontólogos antiguos veían que había diferentes faunas en estos periodos. Incluso las plantas también aparecieron hace 1.500 millones de años también de una forma repentina, por unión de cionobacterias. Estudios científicos recientes demuestran que la explosión Cámbrica, esto es un trabajo publicado por científicos muy famosos, Edward Steele, Kenneth Agustín, gente muy famosa, Chandra Vikarabisinger, hablan de que la explosión del Cámbrico pone terrestral o cósmica, y hablan de que las evidentes que hay son consistentes con la hipótesis producida por Heule y Vikramasinghe. Heule fue Alfred Heule, un astrofísico galés brillantísimo, y por tanto fue ignorado, que es contrario a la teoría del Big Bang, habla del estado estacionario del universo, que es eterno y que la reacción de fondo que se ve no es por el origen de la explosión, sino por pulsaciones que hace el universo. Pero claro, esto a los oficiales, a los mainstream, como decía un confesante antes, les pone de los nervios, porque está en contra de todas sus más fervientes creencias, de que la vida fue un Big Bang, y luego se expandirá, y luego ahora un Biskrun. Pues no, es posible que la vida sea eterna, que el universo sea eterna, sin principio ni fin. Y habla, Charles Heule hablaba de que los virus con su capacidad de insertarte en los genomas podrían haber ido aportando secuencias genéticas para la revolución de los organismos. Él pensaba que seguían cayendo continuamente, hablaba de un experimento en Italia, en una isla de pescadores, que se había producido una epidemia de gripe al mismo tiempo en la isla y en el continente. Eso explicaba que hubiera haber caído virus del espacio. Eso ya, yo pienso, los datos que hay es que aparecieron al principio todos de golpe, y desde entonces se han ido produciendo los cambios evolutivos, y ahí ya veremos la cantidad enorme de virus que hay en la Tierra, y de bacterias. Y habla de que la vida, piensan que fue sembrada en la Tierra por cometas portadores de vida, tan pronto como las condiciones de la vida le hicieron posible desflorecer. O sea, que a veces hay más datos que apoyan esta idea. Esta es la evolución del Cámbrico. Anomalocaris, Sopavinia, Lutigenia, aparecieron de repente, hace 550 millones de años, de repente, después de una gran extinción, todos los grandes tipos de organización animal existentes actualmente. Boruscos, artrópodos, equinodermos, hemicordados, cordados, había también peces. Y es muy curioso, porque Simon Conway Morris, que estudió la jauna del Cámbrico en Canadá, dice que, después de su diarla, dice, para concluir, la evolución cámbrica es real y sus consecuencias ponen en marcha un maremoto en la historia evolutiva. Aunque el patrón de evolución es claro, los procesos subyacentes todavía permanecen sobrecentemente elusivos. No encontraba qué procesos pudiera explicar la explosión de vida del Cámbrico. Lo divertido es que en mis libros que yo leía cuando era jovencillo y ponían la filogenia animal, lo ponían así, ponían aquí un hermotozoico, un entresador común que le llamaron Luca, Last Universal Common Ancestor, yo le llamo Luca el de la peluca. Es que todas las explicaciones darwinistas de la evolución son inventos, son hipótesis que un día dijo un tío, podía ser un antecesor común, podía ser, y al cabo del tiempo ya entra en los libros como que fue, y fue Luca. Y antes podía ser un mundo ARN, que apareció el ARN por las buenas, y es posible que el ARN lo podía erugar al ADN y luego a las... al final en los libros ya pone el mundo ARN. Bueno, pues todas estas cosas son especulaciones sin ningún fundamento como demuestra esto. Todas las líneas que huden a los distintos troncos tienen una característica que aquí no hay nadie, no hay ni un solo bicho. Nos han juntado por las buenas. Sin embargo, en las facultades, en las más modernas expertos en paleontología, ahora el árbol es así. Esto no recuerdo de cuál es, era Estados Unidos no recuerdo la universidad. En el precámbrico había unos bichos latinarios y en el cámbrico de repente todos los bichos fundamentales, poríferos, moluscos, brachiópodos, sonicóforos, tardígrados, artrópodos, priapúlidos, equinodermos, anéritos, glicorados y cordados. Todos los grandes tipos aparecieron en el cámbrico. Y luego es curioso porque todos estos bichitos que hay aquí, los nemertinos, estos, los puertos rotíferos, que a mí en la facultad como eran más sencillos me daban como más primitivos como los más recientes. Una cosa curiosísima, ha cambiado radicalmente, patas abajo, la filogenia convencional. Y en las plantas igual. Las algas aparecieron al principio del precámbrico, los musgos en el carbonífero, pum, pum, de golpe, y ahí se quedaron ya hasta la actualidad. Entonces, el paleontólogo europeo más brillante que ha existido y por tanto desconocido por todos, incluso por mí hasta de poco, Otto Schindewolf, alemán, decía, según la teoría de Darwin, la evolución tiene lugar exclusivamente por la vía de pequeña y continua formación y modificación de especies. Nuestra experiencia obtenida de la observación del material fósil contradice directamente esta interpretación. Nosotros encontramos que la estructura organizadora de una familia o un orden no surge como resultado de modificaciones continuas en una larga cadena de especies, sino más bien por medio de una repentina y discontinua remodelación del complejo tipo de familia a familia, de orden a orden, de clase a clase. Los caracteres que cuentan para las distintas las distinciones entre las especies son completamente diferentes de los que distinguen a un tipo de otros. Impresionante. O sea que los cambios aparecen de repente de un gran grupo de animales a otro aparecen descendientes radicalmente diferentes. Fijaros esta que es la mejor documentada la del JT, el Cretácico Terciario, la de los dinosaurios y los mamíferos. Aparecen, a ver si sale aquí lo que decía George Aylor Simpson, un paleontólogo darwinista, ferviente, pero honesto. El más asombroso acontecimiento en la historia de la vida sobre la Tierra es el cambio que ocurrió del mesozoico edad de los reptiles a la edad de los mamíferos. Atentos a esto, parece como si el telón hubiera caído repentinamente sobre un escenario en el que todos los papeles habían sido desempeñados por los reptiles, especialmente los dinosaurios, en un número enorme y con una variedad sorprendente, y se hubiera vuelto a levantar inmediatamente para poner de manifiesto idéntica, escenografía, pero con un reparto enteramente distinto. Este cambio tan brusco es el que mejor se ve porque es el más reciente, los otros están más declarados por la erosión, pero siempre ha sido igual. Y esto es una cosa sorprendente, de que en menos de 5 millones de años aparecieron desde murciélagos hasta ballenas en el registro fósil, cuando según la teoría de Gould y el del equilibrio intermitente dice que las especies duran de 1 a 10 millones de años sin cambios y luego cambian bruscamente, como si las especies duran de 1 a 10 millones de años sin cambiar, como de un supuesto pequeño mamífero puedan salir menos de 5 millones de años tan variados como murciélagos, monos, ballenas. Bueno, pues les voy a contar una historia. Yo un día, de muchas historias que tengo desde mis clases, hablando de esto, había una chica que se llamaba Cristina con el pelo pintado de rojo y con una cara de sueño así puesta así en la clase y yo diciendo está pasando de mí como a... Y de repente levanta la mano y me dice máximo y no puede ser que los cambios fueran directamente de unos dinosaurios a otros mamíferos de unos terrestres o no terrestres de unos marinos a otro marino y dije coño pues claro no hay otra forma posible no puede ser que de un ratón se diversificaran que a lo mejor de algunos pterosaurios pequeños salieran los murciélagos de algunos mamíferos de algunos reptiles acuáticos salieran las ballenas pues esa fue la aportación de Cristina yo muchas veces he dicho que he aprendido más de mis alumnos que de mis colegas y es muy verdad y es muy verdad porque son gente que tiene libertad para pensar y no está condicionado por no decir una burrada lo soltó y dije pues es lo más probable que sea así ¿cómo se producen estos cambios? porque en cada cambio de un periodo se produce una extinción por algún fenómeno una gran catástrofe ambiental ya veremos cómo esas catástrofes ambientales influyen en los genomas se ha hecho estudios complejísimos complejísimos de los periodos y se ve pues el paso de cámbrico orzobícico orzobícico cirúrico teórico carbonífero jurásico que decía de Cretácico Cretácico Terciario se ha visto identificado caídas de cráteres grandísimos por caída de meteoritos volcanes y se ven cada vez más pero no porque haya más al final sino porque son más recientes y se ven más las huellas de esas catástrofes ambientales de los meteoritos y los cráteres esta es una recreación de la caída del gran meteorito de México además se ha comprobado que muchas de estas caídas de meteoritos coinciden con una inversión de los polos magnéticos cuando los polos magnéticos se invierten la magnetopausa es un escudo que tiene la tierra para defenderse de las radiaciones solares que son muy peligrosas son muy teñidas para los genes cuando se produce una inversión pues está durante un tiempo la tierra sin protección y sabemos que las radiaciones movilizan elementos móviles de los genomas luego lo veremos o sea que además del gran estrés ambiental producido por estos meteoritos hay también un cambio en la magnetopausa que pierde la protección de la tierra entonces ya en 2006 por fin salió un artículo que apareció maravilloso de Gunther Vistani que dice está convirtiéndose en crecientemente evidente que las fuerzas directoras de la novedad evolutiva no son mutaciones al azar del texto genético sino una preciosa edición del genoma por los omnipotentes agentes virales incluso el ADN irreveritivo no codificante que eran interpretados como antiguos restos de estados evolutivos anteriores que lo llamaban ADN basura a la gran aportación de Richard Dawkins de que el ADN es egoísta entonces pues se expande por los genomas y va quedando en forma de basura pues se ha visto que se han sido reconocidos de ser de origen viral y cruciales para las funciones regulatorias y constitucional del vocabulario estructural de las proteínas fundamentales para las proteínas hace en el 95 escribí un libro llamado la mar y los mensajeros la función de los virus en la evolución en la que de una forma muy intuitiva porque entonces había muy pocos datos hablaba de esto modelo que lo puse por ponerlo en plan todo rimombante y cursi porque había que poner un nombre de evolución por integración de sistemas complejos y decía este modelo se podría sintetizar de esta forma el origen y evolución de la vida sería un proceso de integración de sistemas complejos que se organizarían en otros sistemas de nivel mayor las unidades básicas serían las bacterias que cuentan con todos los procesos y mecanismos fundamentales de la vida celular cuyos componentes parecen haberse conservado con muy pocos cambios a lo largo del proceso evolutivo los virus mediante su mecanismo de integración cromosómica serán los que bien individualmente bien mediante combinaciones entre ellos introducirían las nuevas secuencias responsables del control embrionario de la aparición de nuevos tejidos y órganos así como de la regulación de su funcionamiento no hicieron caso en España pero me lo publicaron en Alemania y parece que por ahí se ha movido bueno o sea hemos visto que los virus y las bacterias fueron esenciales para la formación de la vida entonces cuando han secuenciado el genoma de microbios del intestino humano ya habrán hablado de esto anteriormente se han visto que tenemos una enorme cantidad de bacterias y de virus en nuestro intestino pero que las bacterias siguen funcionando volándonos también por fuera en la piel tenemos un microbioma que depende de que la zona sea cepácea húmeda o seca son ecosistemas bacterianos que nos protegen de otros microorganismos que no tienen que estar ahí no de que estén defendiéndonos sino que mantienen el equilibrio con los de fuera comunidades ingentes por eso cuando salen esos anuncios de los jabones bactericidas y esas cosas se ponen los pelos de punta porque estamos dañando el ecosistema de nuestra piel que es fundamental que mantenga las bacterias y los virus que están entre ellas comunicándose en la tierra ya se sabe que el doble del carbono amanezado en la tierra en el suelo existe el doble que el que existen las plantas que crecen de él y los animales que dependen de él los microbios del suelo son responsables para reciclar este carbón y otros nutrientes viviendo entre piedras degradadas partículas minerales y materia orgánica en descomposición hay una cantidad de miles tal vez millones de especies estos microorganismos del suelo ocupan un sinfín de nichos purifican el agua destrosifican las sustancias de desecho y reciclan los productos de las basuras ellas restauran el dióxido de carbono al aire y hacen el nitrógeno de la atmósfera disponible para las plantas sin ellas los continentes serían desiertos albergando nada más que algún líquen y no mucho más son esenciales para la existencia de la vida en la tierra las bacterias en el aire se han encontrado una cantidad de bacterias semejantes a las que hay en la tierra en la tierra se ha calculado en un gramo de tierra seca hasta 50 30 millones de bacterias en un gramo depende del tipo de tierra que sea de cultivo o que sea árida que esté material de exposición varía según que haya material de exposición pero en tierras ricas hasta 30 millones de bacterias por gramo y 300 millones de virus por gramo de tierra seca pues en el aire dicen que la cantidad que rivaliza con la del suelo es maravilloso pensar que estamos rodeados de bacterias y de virus por el aire y que estamos respirando y estamos compartiendo todos nosotros esas bacterias y ese virus que lo que yo inhalo y he hecho pues dentro de un rato lo estará inhalando uno de vosotros y viceversa eso puede sonar un poquito cochinado por mi parte pero es que es así estamos en un mar de bacterias y virus y compartiéndolos en el aire están entrando y saliendo de nosotros es algo realmente maravilloso las bacterias acaban el desarrollo embrionario de los mamíferos imágenes cuantitativas tridimensionales han revelado que un plexo de vasos interconectados se desarrolla en el intestino delgado en las microbiosidades intestinales durante el periodo de desarrollo postnatal que coincide con el ensamblamiento de un complejo sociedad de microorganismos indígenas las bacterias contribuyen a finalizar el desarrollo embrionario de los mamíferos de las microbiosidades intestinales es alucinante en la madre cuando nacen los niños se ha visto que cuando nace por vía vaginal normal pues la flora intestinal los niños nacen sin flora intestinal entra la de la madre fundamental para que sobrevivan los niños cuando es por cesárea pues no entran las bacterias y hay que esperar un tiempo están un tiempo desvalidos hasta que van entrando las bacterias de la madre y cuando es del pelo pues no los primeros regalos de las madres a los hijos son sus bacterias para que se cree su flora intestinal y esto es curioso se ha visto transferencia de enzimas de carbohidratos activas de bacterias marinas a la microbiota de los japoneses para degradar las algas porque los japoneses consumen muchas algas y claro inicialmente les serían difíciles de digerir pues las bacterias asociadas a las algas del mar han transferido sus genes a las bacterias del intestino humano para que los japoneses puedan seguir comiendo algas y esto concuerda con lo de la leche ¿cómo se llama? la leche de vaca la intolerancia a las tosas la leche de vaca de otro animal pues no es natural que la gente de otra especie la coma no es natural entonces inicialmente sería pues indigesta y muy dura cuando los davionistas cuentan que fue una mutación que los pueblos que tienen ganado una mutación al azar que un individuo claro que la mutación es individual pues se hizo resistente al azar a la leche de vaca y claro ahí se dejó más descendientes todos los demás se murieron entre vómitos y cagaleras y eso ya se dejó se extendió sus descendientes por la más absurda esto explica que las bacterias intestinales que son las que metabolizan sustancias que no podemos metabolizar os transfirieron sus genes las que las asociadas a la leche al intestino humano que es más razonable bueno por un sen sin esta capacidad de las bacterias cuando hay muchas a poner en marcha genes concretos es bueno no quiero meter mucho pero quiero ver que veáis cosas concretas que es lo que parece que aquí gusta pues bacterias para mejorar la salud mental un estudio reciente en pacientes con depresión mostró que el consumo de lactobacilos y bifacterias se relacionaba con una mejoría en los síntomas de problemas mentales la flora intestinal clave en la eficacia de la inmunoterapia contra cáncer la inmunoterapia parece que funciona mejor que las sustancias tóxicas de la quimioterapia y la radioterapia y que funciona mejor en unos que en otros he visto que depende de que tengas una flora intestinal rica se están ya proponiendo crear un arca de nueve de bacterias para salvar a la humanidad están viendo que esto se va al carajo y están buscando en poblaciones de vida salvaje lo que decía anteriormente no recuerdo el nombre se acababa del agua del paleolítico pues los yanomamo son los que tienen la flora intestinal más rica del mundo los que hacen una vida del paleolítico la vida más natural pues están intentando conservar un arca de noé de flora intestinal para salvar a la humanidad del futuro las bacterias además también limpian las aguas ya sabéis que la demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hace falta a las bacterias para degradar sustancias tóxicas del agua y ya ponen aquí bacterias útiles bacterias capaces de degradar algunos de los componentes del petróleo con la perspectiva de llegar a conseguir microorganismos que liberados de una marea negra limpian el agua contaminada y de hacerlo con bacterias transgénicas una auténtica locura bacterias capaces de reducir las formas altamente tóxicas de vercurio en otras menos tóxicas y volátiles bacterias que transforman mentales del suelo en formas menos tóxicas o insolubres por ejemplo la reducción de cromo microorganismos capaces de degradar el TNT un explosivo de gran potencia y muy agresivo por el entorno bacterias que pueden eliminar el azufre de los combustibles fósiles como el caso del garbón el petróleo con el fin de favorecer combustiones más limpias y bacterias de inococcus radiodatural para eliminar elementos radioactivos presentes en el suelo y aguas subterráneas este microorganismo es un extremófilo que resiste condiciones extremas de radiación sequedad de agentes oxidantes y diversos compuestos mutagénicos a ver cómo se ha adaptado este microorganismo a las condiciones naturales de la tierra se venía ya con el paquete con el paquete puesto descubren un vínculo entre bacterias intestinales y actividad cerebral en humanos sanos con relación entre la composición de la microbiota intestinal y las respuestas emocionales y comportamentales una investigación en la que se ha logrado describir cómo la posible alteración de la fruta intestinal se relaciona directamente con el desarrollo de la esterosis múltiple recurrente remitente es impresionante hasta qué punto dependemos de las bacterias redescubriendo el eje microbiota intestino-cerebro existen varias vías mediante las cuales la microbiota intestinal podría afectar a las funciones del sistema nervioso central a diferentes niveles el estudio del eje microbiota intestino-cerebro ayuda a explicar cómo la microbiota modula el sistema inmune el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central describen cómo la microbiota intestinal regula el sistema inmunitario es una cosa curiosa que las bacterias no sé cómo hacen para captar linfocitos C para defender para mantener el equilibrio del sistema inmunitario y esto es muy divertido somos microbios dependemos de las bacterias para nuestro correcto desarrollo y mantenimiento de la salud hoy se celebra la primera vez el día mundial del microbioma y esto es la bacteria de la mano de una niña normalita sanita tras tocar una placa de agar con un cultivo y dejando unos días pues salen todas las bacterias que tenían en la manita y esto es muy importante los medicamentos dañan a los microbios que cuidan nuestra salud fundamentalmente la investigación science antiácidos antibióticos y antidepresivos son el primer factor que afecta a la diversidad microbiana tener mucho cuidado con los medicamentos y esto me ha gustado mucho el café o el vino tinto incrementan la diversidad de las bacterias intestinales el vino tinto de aquí por cierto que será riquísimo vino de la tierra así que siempre estoy muy contento con esto entonces cuando las bacterias se vuelven mal porque esto son unas escriti acólicas tranquilas en el intestino y esto son escriti acólicas abreadas ¿qué pasa? cuando alga los agrede ¿cómo hacerse un patógeno? pues resulta que se intercambian lo que llaman islotes de patogenicidad se comunican por medio de virus y elementos móviles y se hacen crecen mucho para defenderse de la agresión y es cuando se convierten en agresivas es decir que lo que las convierte a las que hay patógenas es porque las hemos convertido en patógenas por agresiones ambientales de hecho hay artículos que hablan en science ¿son los antibióticos realmente antibióticos? caray no reciente evidencia de la enorme complejidad de las poblaciones de microbios en el ambiente aparece la noción de que el principal papel de estas pequeñas moléculas es en la ecología microbiana es comunicación célula a célula y no antibiosis lo que los investigadores conocen de los microbios que producen antibióticos viene fundamentalmente de como se ha estudiado científicamente los microbios y de estudiar los microbios en altos números como cultivos puros en laboratorio condiciones artificiales comparadas con el número y diversidad encontrados en la naturaleza en el suelo si en los laboratorios científicos se estudian las bacterias en una placa Petri con argar y ponen unas poquitas para que se cultiva en la población pues no puede sacar ninguna conclusión porque así no son las bacterias en la naturaleza hay distintos tipos de bacterias una cantidad enorme una gran cantidad de virus que intercambian información entre ellas y moléculas antibióticos que son moléculas de comunicación si las pones en grandes cantidades te las cargas a las bacterias pero no son antibióticos son moléculas de comunicación dice pueden ser menos armas de competición o combate que herramientas de comunicación o incluso dientes esenciales en su metabolismo entonces ¿qué pasa con los virus? pues el proyecto Aviroma está emitiendo millones de dólares para identificar por todo el planeta un virus peligroso dice el virus que provoque la siguiente gran pandemia puede estar agazapado en el interior de un animal esperando su momento para saltar al primer humano las cosas los virus son pensamos que son unas cosas unas cápsidas inertes que es un paquete de ADN o ARN en una casi ahora veremos como están apretados hasta un estado casi cristalino que están por ahí sueltos y son inertes que están sueltos son unos virus malvados que están esperando su ocasión para saltarnos bueno pues cuando han secuenciado el microbioma del intestino han encontrado una cantidad enorme de virus amigos revelados los virus amigos del jeroma entre las bacterias que hay un montón de somos una cantidad de formas diferentes somos una suma de componentes microbiales y humanos dice más de 100 trillones de bacterias habitan el tracto gastrointestinal donde se sintetizan aminoácidos esenciales vitaminas producen factores antiinflamatorios ayudan a romper moléculas complejas azúcares y proteínas que la gente no podría de otra forma digerir entre ellos y dentro de ellos viven virus bacterianos o bacteriófagos que afectan al número de bacterias y comportamiento o bien haciendo presa en ellas o coexistiendo con ellas intercambiando genes de una bacteria a otra y el autor como son muy finos muy cursos dicen es un wonderful estudio es un estudio maravilloso dice David Rellman dice parece puede parecer que los virus son los reales conductores del sistema por su capacidad para modificar las bacterias que modifican al huésped humano así que este estudio de alguna manera está mirando a la génesis del cuerpo humano viendo qué virus están en ello o sea los conductores de nuestro organismo son virus que controlan las poblaciones de bacterias que controlan al organismo algo hemos estado haciendo mal con los virus y con las bacterias además hay bacteriófagos virus bacterianos adheridos a los mucus o las mucus de todo el organismo que nos ayudan a mantener la inmunidad en las zonas en la mucosa respiratorias y del intestino hay un montón de bacteriófagos que nos defienden de bacterias que no debían estar ahí y las destruyen cuando llegan nos siguen protegiendo al organismo son defensores nuestros se ha encontrado un virus intestinal que reemplaza las funciones de las bacterias cuando faltan esas bacterias han demostrado que un RNA virus puede reemplazar la función beneficiosa de la bacteria comensal del intestino un norovirus murino NMV restaura la morfología intestinal y las funciones de los lifocitos sin inducir inflamación y enfermedad en ratones ¿qué es lo que ha hecho a los virus patógenos? esto es de una laboratoria farmacéutica que lo cogí y ahora ha desaparecido de la página porque puse en uno de mis artículos una referencia un link pero ya ha desaparecido y presumían las vacunas la armadura de las vacunas producción basada en huevos cultivaban virus de humanos en este caso parece que era de la gripe en huevos de pollo y de gallina embrionizados en el desarrollo embrionario hay una enorme cantidad de presión de virus lógicamente si son los que han traído la secuencia que han hecho cambiar de morfología a los organismos pues se tiene que producir en el desarrollo embrionario y han encontrado que durante el desarrollo virology se encuentra una cantidad enorme de retrovirus endógenos expresándose produciendo sustencias que produce el desarrollo embrionario dice los en este estudio hemos examinado la presión de retrovirus endógenos V3 VR y VK en tejidos fetales normales por hibridación in situ los más altos niveles de retrovirus V3 se encuentran en cortes adrenal primitiva elevados niveles de expresión fueron también encontrados en los siguientes tejidos en desarrollo riñones tubulos lengua corazón hígado sistema nervioso central expresión específica de cada tejido fue encontrado por los virus K pero no por transcritos polín bueno los más altos niveles de expresión fueron encontrados en placenta y niveles ligeramente mayores fueron encontrados en el resto de los tejidos examinados parece que los retrovirus endógenos 3 son expresados de forma específica de cada órgano durante la embriogénesis y puede sugerir un posible papel en el desarrollo y diferenciación de tejidos humanos de los virus ¿qué pasa cuando un tejido está enfermo? pues que emite partículas virales como los virus están insertados en los genomas hay veces que una agresión ambiental puede hacer que los virus salten y reconstruyan la cápsida bueno aquí no he contado que claro que los virus patógenos son virus híbridos de pollo y humano habéis oído hablar de la H5N1 la gripe que es híbrida de ave y humano es que saltan de las aves los virus no saltan de un animal a otro los virus son muy específicos de especie no saltan por las buenas es imposible la única forma de que se haya virus híbridos es que el hombre haya hecho algo que haya producido la hibridación si cultivas virus humanos en el virus de pollo lleno de retrovirus endógenos pues se puede producir una hibridación de virus humano y virus de ave y cada año hay una nueva cepa de virus al azar no en las vacunas el cáncer de mama usando una serie de primers degenerados derivados de una región conservada de los genes retorirales amplificados las secuencias dice que el screening de la librería de la genoma humano revela que estas secuencias son de origen endógeno que el cáncer de mama emite partículas retrovirales emite partículas retrovirales que a su vez como son partículas relacionadas con el desarrollo embrionario pueden producir metástasis en otros sitios porque el cáncer sólido es un desarrollo embrionario puesto en marcha en un momento inadecuado por alguna agresión ambiental en el mar además de eso de mar del organismo en el mar pues ahí se ha contado 10.000 millones de virus por litro cuando estás aquí en la costa brava vallando en una sopa de virus y de bacterias en aguas marinas superficiales hay 10.000 millones de virus por litro esto lo hicieron a gente muy lista porque cuando se buscaba virus en el mar lo que hacían es coger una muestra de agua marina se llevaba al laboratorio se centrifugaba y se ponían al microscopio electrónico se veían unos virus espachurrados que no se veía nada estos fueron barcos con microscopios de fluorescencia cogían cubos de agua lo tenían con fluorescentes incluso aparecían los virus hasta 10.000 millones de virus por litro en aguas marinas superficiales ¿qué hacen los virus marinos? influencian muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos incluyendo ciclo de nutrientes respiración del sistema distribución de partículas por talla tasas de caída de control de biodiversidad bacterial y algal vamos de bacterias y de algas distribución de especies control de bloom de algas difformación de sulfuro de imetilo y transferencia genética horizontal están controlando la base de la pirámide marina el sulfuro de imetilo que hace contribuye a la formación a la subnucleación de las nubes o sea los virus marinos están uniendo el mundo orgánico con el inorgánico o sea cuando cuando lo decía que la tierra galla era como un organismo luego los terroristas se tiraron a poner como hidros y se dijo no, no bueno es una parábola no, no es no es real es real la vida la tierra está viva y se ha conectado todo el mundo orgánico con el inorgánico por procesos como estos si pensáis que las bacterias en la tierra se ha calculado que hay 3,6 por 10 elevado a 29 bacterias en la tierra que es no sé cuánto era 10.000 millones de veces el número de estrellas calculadas en el universo no sé cuántos miles de trillones en la tierra pues la tierra es como un organismo vivo en el suelo pues virus también cuando la vida depende del sitio pues se encuentran 5,3 por 10 elevado a 8 por gramos la tierra seca virus en la tierra de 10 a 25 veces más que bacterias e incluso ya las revistas como esta de de la NASA hace tiempo en el 2009 que ya hablaba que los virus son la más abundante de entidades como vida que no son vida en el planeta estudios durante los últimos pasados 20 años por el biólogos ambientales han cambiado significativamente nuestra visión del papel de los virus en la biosfera se está viendo recientemente evidente que los virus o entidades como virus son los mayores jugadores en la vida primitiva de la tierra y en la presente ecología y evolución de la vida y este inocente Carl Wess en hecho escribía en el 2007 la próxima revolución de la biología el pobre hombre era muy demasiado optimista y dice que se está viendo la imagen emergente de los microbios como colectivos intercambiadores de genes que demandan una revisión de conceptos como organismo especie y la misma evolución bueno la transparencia horizontal dice igualmente es darse cuenta que los virus han jugado un fundamental papel en la biosfera tanto en sentidos evolutivos inmediatos y a largo término recientes trabajos sugieren que los virus son un importante almacén y memoria de información genética de una comunidad contribuyendo a la dinámica evolutiva de un sistema y a su estabilidad así encontramos lamentable la convencional concatenación del nombre de Darwin con la evolución porque otras modalidades deben ser consideradas es evidente que no es la vida como se han contado una permanente competencia en la que los más actos tiran para adelante sino que estamos conectados todos los seres humanos entre sí y otros con la tierra y con los microorganismos no sobra nada ni nadie todos somos imprescindibles para vivir pero es que además estamos conectados con el universo hemos venido del universo esto a mí me da mucha esperanza porque teniendo en cuenta el camino que lleva la humanidad parece que vamos encaminados a la destrucción pero no es posible que haya esperanza es posible que haya un siguiente paso y con esto pretendía terminar pero resulta que lo tenía atrás por si acaso me he dado cuenta que mis historias románticas sobre que venimos del espacio y que somos una parte más de la naturaleza pueden ser un poco retóricas y que a la gente le gustan datos concretos pues quería dar unos datos concretos yo había estado siempre trabajando en temas de evolución desde el punto de vista biológico evolutivo intentando poner una alternativa al feroz darwinismo que como sabéis es una extrapolación de la teoría del libre mercado a la naturaleza eso es la teoría de Adam Smith de hecho los biólogos hablan de coste-beneficio competencia éxito en esta terminología tú le estás leyendo un libro de evolución darwinista y parece que estás leyendo un libro de economía de hecho Darwin habla que su teoría es la doctrina de Malthus aplicada al mundo animal y vegetal y Malthus era un economista discípulo de Adam Smith o sea han traído una visión de la vida que interesa mucho a los poderosos que la vida es competencia hijo mío y esto es así si yo soy el que manda es porque soy el más apto bueno y no me quería meter en temas que no son lo mío porque yo de salud no quiero meterme porque soy biólogo y no quiero meter la pata pero hubo un momento en que ya no puedo aguantar más y apareció esto la vacuna contra el cáncer de utro llegaba a las farmacias a precio de 464 euros comercializada por Sonofi Pasteur Gardasil protegida contra el virus del papiloma humano como causante del cáncer de cuello y otras enfermedades genitales entonces este señor Harald Surhausen fue el que descubrió según él que el virus del papiloma virus era el que producía el cáncer y decía que había que vacunar al 100% de la población contra la vacuna del papiloma virus le dieron el premio nobel de medicina ese señor decía que los virus pasan al hombre por comer carne cruda poco hecha una cosa más simple que el asa de un cubo entonces claro los unos que comían la carne macerada en las sillas del caballo se llenó de enfermedades y a mí que me gusta mucho el stick start up también una cosa bastante simple este con lo que sabe de virus como pueden darle el premio nobel luego se supo que dos miembros del tribunal estaban relacionados con laboratorios farmacéuticos ah mira está aquí los premios nobel bajo sospecha dos de los miembros del jurado tienen fuertes vínculos con una farmacéutica que necesitaba el ganador de medicina entonces fue cuando empecé bueno esto no puede ser y me puse a investigar y escribí un artículo el papinomavirus surge de tener las vacunaciones un alumno mío muy inteligente Dani me hizo dibujo en la fuente de datos del genoma humano y encontró que las alineaciones de secuencias del papinomavirus con la del genoma humano habla de que el gen E6 considerado protooncogénico y las secuencias que codifican para borteína L1 de la cápsida en el cromosoma 2 y secuencias virales dispersas por los 1, 5 y 12 están presentes que estaban en el genoma humano y que hay datos empíricos que nos muestran que los papinomavirus están presentes en distintos epitelios desde la más temprana infancia un montón de artículos científicos y que su ubicuidad y diversidad sugiere desde el punto de vista convencional una naturaleza comensialista y que son extremadamente abundantes en la piel humana y toda clase de animales saludables o sea que que nada en absoluto de hecho en 2018 de poco en abril pues salió que la creciente incidencia del cáncer cervical en Suecia está asociada con la vacunación del HPV aquí aquí he hablado de que el cáncer pues es un desarrollo embrionario puesto en marcha por algún agente ambiental y esto un artículo de de PNAS de Proceeding de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos dice que los vacunados contra la gripe aumentan el riesgo de infectar a los demás según sugiere un nuevo estudio no es de una revista de estas alternativas ¿eh? ¿perdón? ah pensé que me estaba diciendo que me fuera ya acabo en Nature hablando del SIDA se pone a mirar los mercados africanos y ven que los negros comen mono y los culpan a ellos de haber producido el SIDA por comer un chimpancé este señor Koprovsky que es el señor que era no sé si ahora ha muerto ya con más patentes del mundo multimillonario resulta que para crear la vacuna contra la polio que parece que la polio fue producto de una intoxicación por pesticidas todas las sustancias como pesticidas tan químicas afectan al cerebro hay muchas demostraciones de muchas de escrasis múltiples de jugadores de fútbol que se han tumbado por la hierba que antes de haber sido tratada con pesticidas pues acaban con esos problemas pues el señor estaba en una competencia con otro científico americano recuerdo que para hacer una contra la polio porque con la vacuna se forraba de pasta y montó un laboratorio en el Congo belga en el que los africanos pues iban llegaban cazaban chimpancés y los llegaban allí y cultivaban el virus que decían de la polio que habían obtenido de las queces fecales de un niño sano ahora sabemos que las queces fecales hay millones de virus de todo tipo bacteriófagos de todo tipo pues mataban los chimpancés y cultivaban los virus en en riñones de chimpancés si pensamos en cómo han hecho las vacunas desde que se descubrieron los virus se nos ponen los pelos de punta porque hacer vacunas contra lo que ellos dijeran lo que decían es coger el virus humano cultivarle en un tejido vivo de un animal porque para que el virus se reproduzca tiene que estar en un tejido vivo cuando se había reproducido mataban a un animal machacaban el riñón lo que fuera centrifugaban lo que daba arriba era los lo que pensaban que era los virus los mataban con formaldehido los mataban los virus con formaldehido que no morían y eso era la vacuna ponían la gente de vacunas ese tipo una auténtica demencia o sea que muchos de los virus que andan por ahí que son patógenos fueron producidos por estas manipulaciones que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo pues estos señores vacunaron a millones de niños en África Central con estas vacunas obtenidas con riñones de chimpancé cultivando un virus humano en riñones de chimpancé mi amigo estuvo buscando como un loco fue complicadísimo buscar los genomas del HIV al final encontró esto un retal de que el HIV hay uno el HIV-1 y el HIV-2 uno parece que de chimpancé y otro de humano y chimpancé híbrido y otro híbrido de humano y y el mono este no me acuerdo entonces dice que que estuvo haciendo alineamiento sin análisis filogenético la secuencia de chimpancé son derivados virus derivados de simio muy similares al HIV-1 los virus de chimpancé son muy parecidos al virus del sido humano de hecho el HIV-1 M N y A los grupos son tan distantes de unos a otros de los que ellos están cerca de los chimpancés de la secuencia de chimpancés son más parecidos los virus del sido humano al chimpancé que los virus del sido humano entre sí está cantado ya dije como hacen las vacunas entonces en vacunas de la fibra amarilla se han identificado retrovirus aviares en vacunas derivadas de embriones de pollo llevamos años encontrando que las vacunas humanas contra diversas cosas como las producían en embriones de pollo descubrieron que era lo más rápido porque un embrión está creciendo y se expresan muchos virus entonces aquí los cultivamos y sacamos un montón de virus y luego los alteramos como creamos que los alteramos y eso es la vacuna pues han encontrado vacunas contra la fiebre amarilla journal of barology me asustó mucho esto ese señor director del consejo mundial de la salud que dice la gripe todavía no se ha llegado a la prueba decisiva es desde hace pocas semanas el nuevo presidente y director del ejecutivo del consejo mundial de la salud hace menos de un año era vicepresidente de la multinacional farmacéutica merx cuando dijo esto me pusieron los pelos de punta dice hemos tenido mucha suerte con la alarma hace un par de años por la gripe aviar que es de alta mortalidad pero difícil de transmitir y lo que tenemos ahora es una gripe que se transmite muy fácilmente pero causa pocas víctimas mortales el problema será cuando tengamos una gripe fácil de transmitir y de alta mortalidad se pusieron los pelos de punta bueno pues este especial reportaje de de Nature habla de que resucitaron el virus de la gripe de 1918 lo que llamaron la gripe española porque se produjo durante la guerra mundial y en los países que estaban metidos en la guerra mundial pues lo ocultaron y en España como no estaba en guerra lo dijeron entonces dijeron que la gripe pues era española pues resulta que en un soldado congelado en Canadá muerto de gripe sacaron al parecer el virus y dice Jeffrey Thunberger de la Instituto de Fuerzas Armadas de Patología en Rockville Merriolán es el líder autor de este estudio él dice que el trabajo fue necesario y que los virajos son pequeños Jeffrey Thunberger del Instituto de Fuerzas Armadas pues aquí experimentaron en cerdos con el virus de la 18 experimentaron para ver que pasaba y estaron en los cerdos el virus humano se borra de la gripe porcina hubo experimentos Journal of Biology que experimentaron con el virus y aquí pues han estudiado en Science unas características antigénicas del virus porcino H1N1 en humanos y se han encontrado que es bastante parecido al recientemente reconstruido del 1918 y por tanto debe construir debe tener ancestro común ¿qué tienen estos virus? pues secuencias de ave de humano y de cerdo entonces esto es el Instituto Isis que era una gente magnífica Mai Wanhu una bióloga fantástica que ha muerto hace poco era la líder habla de que para no ser muy largo digo un biologista experto de Gamberra dice a la prensa que el virus pudo haber sido creado en el laboratorio y emitido por accidente algunos incluso sugieren que fue hecho internacionalmente como un arma biológica mientras que otros dicen que el enorme almacén de la industria de tráfico de animales a larga distancia pudo producir la oportunidad por producir los correcombinantes pero la cuestión es que el experto dice que tuvo que ser por fuerza en laboratorio de que no salta de unos animales al hombre ni de unos a otros ya he visto con la experimentación en cerdos con entonces cuando salieron con el Tamiflu como tratamiento de la gripe el Tamiflu es un inhibidor de la enzima nebramidasa que está en la cápsida de los virus de la gripe ya he dicho antes que los virus tienen secuencias que se insertan y funcionan hay un virus que tiene la sincitina una proteína fundamental para la formación del sincitio trofoblasto en la mujer que fue fundamental para la placentación de los mamíferos le aportó el virus porque los virus son como los cerdos que se aprovecha todo de ellos tienen genes de la cápsida genes que prolifican ellos todos son entran y todos son utilizables para los seres vivos el Tamiflu es un inhibidor de la enzima nebramidasa me pongo a buscar en Neurochemistry y dice que sugiere que esta enzima la nebramidasa puede jugar un papel importante en la formación y el mantenimiento de la vaina de melina la nebramidasa de los virus alta tasa de efectos secundarios en niños que recibieron Tamiflu contra la gripe A el 53% de los niños de tres escuelas lodineses que fueron tratados con Tamiflu como medida preventiva frente a la gripe A sufrieron uno o más efectos secundarios principalmente náuseas y pesadillas según un informe oficial difundido este jueves por la autoridad sanitaria británica hubo varios efectos secundarios siendo náusea lo más habitual seguido de dolores de estómago vómitos, calambres y problemas de sueño el 18% de los que recibieron el tratamiento experimentó también efectos secundarios neuropsiquiátricos la concentración incapacidad para pensar con claridad insomnio mareos confusión pesadillas y comportamientos extraños en Japón hubo suicidios de niños a los que dieron la neuromidas la anti el Tamiflu pues nada la Comisión Europea revela nuevos proyectos de investigación para compartir la gripe millones y millones para compartir a nuestros enemigos incluso pues ya hacían películas como esta contagio que era absolutamente demencial que un murciélago cagaba a un cerdo un chino mataba al cerdo daba de comer a una occidental la comida del cerdo cogía el virus e iba a Estados Unidos contagiaba a su amante y se extinguía del virus el virus del murciélago delirante pero lo fundamental es una cosa que encontré buscando sobre los virus para ver el origen de la gripe española y buscando la historia vieron que apareció de repente después de la primera guerra mundial cuando los soldados norteamericanos returaron a casa del ultramar atentos por favor esto es la primera vez en la que todas las vacunas conocidas fueron forzadas a todos los soldados yo no voy a decir nada más creo que vosotros lo entenderéis entonces es que hemos estado haciendo las cosas muy mal muy mal una concepción demencial de la vida que era una concepción de la vida creada por personas sórdidas egoístas y crueles y han transmitido Darwin Malthus Spencer Huxley y han transmitido una vida tremendamente horrible y una falacia entonces si miramos la vida con ojos de buenas personas como vosotros veremos que la vida es maravillosa y que en este mundo no sobra nadie y todos estamos conectados y estaremos hasta el fin de nuestros días nada más Siento mucho que no haber puesto más tenía mucha información y he ido cogiendo cosas más o menos llamativas pero hay mucha más interesantísima pero es que no no quería ser pestiño pero vamos a mí sinceramente me resulta impresionante la idea de que la vida sea un fenómeno inherente en el universo y que se mueva a través de él y que los virus tienen secuencias concretas que producen características concretas y esto sugiere que si hay vida por ahí fuera será más o menos parecida a la de la Tierra que la vida tiene unas ciertas reglas y que son como y es como es no es al azar por completo ahora más o menos variaciones pues absolutamente maravilloso y hay otra cosa que no he puesto porque que hay datos que demuestran que los genomas ha habido cambios repentinos que producen súbitamente en una generación grandes remodelaciones genómicas y se ha descubierto que existen los hot spots puntos calientes a los que van los elementos móviles o los virus o sea no van al azar cuando hay una agresión ambiental en una población en todos se produce el mismo cambio entonces la evolución es un fenómeno colectivo no individual lo cual es maravilloso absolutamente maravilloso no tiene nada que ver con el que hay uno que es el más apto o unos que deja más descendientes y otros y otros pueblos por eso los fracasados se quedan de lado todos todos somos iguales entonces los individuos sanos se reproducen normalmente y no hay una competición es una cosa estúpida los leones comen cacelas y las cacelas comen hierbas pero en conjunto lo que se produce es un equilibrio en el ecosistema nos han dado una visión de la vida absolutamente sórdida y fea pero la vida es realmente maravillosa maravillosa lo que sí tengo y mucho interés en que he leído últimamente pasa que no he querido hablarlo de que parece que hay una interacción de radiaciones del universo en la formación de los embriones un ruso puso enterró unos embriones de rana cajas con plomo para evitar las radiaciones y salían malformaciones y si las tapaba parece ser que producían esa embrión normal he leído también que el ADN emite radiaciones y que una forma de controlar la biología que solamente pensaba que era el splicing alternativo los promotores alternativos que eran el fenómeno químico también por radiaciones controla el funcionamiento de las células una cosa maravillosa incluso también que hay bacterias que emiten electricidad algo han hablado también esta mañana hasta 500 miliamperios una bacteria una esquerica coli una cosa alucinante o sea que hay montones de cosas que se están viendo ahora que van a cambiar radicalmente nuestra construcción de la biología y de la vida se han convencido de que la vida es una cosa un fenómeno mecánico químico tontorrón estúpido a mí es una cosa de que una mutación al azar que además tiene que ser imperceptible porque cuando preguntan bueno si continuamente estamos mutando todo al azar habría una cantidad de mutantes tremendos había perrigatos y había hombres con una no sé con un apéndice raro no voy a mencionar apéndice de ese tipo no es que es imperceptible entonces con mutaciones imperceptibles se puede producir al azar el paso de un pez a un tetrápodo que me estás contando cuando eso tiene que producirse en el desarrollo embrionario los cambios de estructura no por cambios de mutaciones al azar superficiales sino por cambios en el desarrollo embrionario ya tenemos datos de cómo se producen esos cambios entonces va a cambiar radicalmente y lo que hay que hacer es yo lo que voy a hacer es estar abierto a todo no voy a tragarme todo porque yo también tengo insisto yo lo siento mucho pero me formé como científico yo me lo creía yo me creía que los científicos tienen la función de buscar las explicaciones naturales a fenómenos naturales pero claro eso implica que si eres un científico reduccionista y simplista pues lo ves todo clarísimo yo cuando veo como mis colegas darwinistas lo ven todo tan claro digo joder el mundo ARN el LUCA todo clarísimo y que las motrinas al azar pues pueden y vienen vamos si le dices que no se ponen como híder me da mucha envidia yo estoy viendo que a veces cuanto más me estoy enterando de cosas lo veo todo más complejo y más incapaz de asimilarlo yo solo o sea yo he llegado hasta aquí y bueno he hecho lo que he podido pero yo he oído a otra gente joven más lista que yo hablando del agua estructurada y hablan de las radiaciones del ADN y hablan de qué edas claro que van a venir cosas maravillosas nos esperan por ver cosas absolutamente maravillosas entonces las vacunas de toda la vida como la de la la del tétanos la rubeola son son útiles o simplemente perpetúan como este estado patógeno de estos virus que en realidad no tendrían que ser patógenos y la segunda pregunta es qué podemos hacernos para protegernos contra esto si es que nos hemos de proteger porque como has dicho que la evolución es algo colectivo me da a pensar que si no todos frenamos esta vacunación la gente que se vacuna mantendrá estos patógenos para el resto no sé si la idea me va está más a ver es una pregunta es una pregunta muy lúcida pues mira yo solo sé que yo estaba o sea mi tema es la función de los virus en la evolución y es que eso me lleva a ver que hay una enorme cantidad de virus endógenos en organismos son virus muchos de ellos han perdido ya las genes de la cápsida y se han hecho trasposones son elementos que se saltan del genoma es que he resumido demasiado la exposición y otros que tienen todavía los genes de la cápsida y cuando hay una creación ambiental pueden saltar como el del cáncer de mama que emiten partículas virales entonces cuando cuando me he informado de cómo hacían las vacunas iniciales pues se me han puesto los pelos de punta porque claro como había esa visión competitiva de la naturaleza de los patógenos la bacteria los virus en cuanto se descubrieron de hecho el nombre de virus significa veneno en latín pues empezaron a hacer vacunas contra los virus ¿cómo hacían con las vacunas? pues cultivaban los virus que encontraban fíjate cuando cuando leí que el virus de de la a ver si la parálisis la polio lees en revistas médicas el virus de la polio fue encontrado en las heces de un niño normal pero si en las heces de niños normales hay millones de virus ¿cómo saben qué será de la polio? pues encontraban un virus pensaba que virus había unos cuantos que eran muy malos había unos cuantos virus ahora sabemos que hay miles de millones de virus y que son fundamentales de muchos procesos ¿cómo hacían la vacuna? pues eso cogían el virus lo inoculaban en unos riñones de un mono de un conejo en un huevo de pollo embrionizado y esperaban que el virus se reprodujese cuando tenían ya muchos de esos los sacaban los centrifugaban los cogían el sobrenadante le echaban le mataban con forma de hido creían que le mataban con forma de hido y son las vacunas y claro piensa pues han debido a estar hibridando virus y a producir de virus patógenos desde que empezaron con las vacunaciones entonces pues a mí pues me da bastante miedo de eso porque claro hay también un problema de cuando vacunan a muchos niños y ahí no se dejan vacunar a los otros pues los vacunados les transmiten la enfermedad y luego dicen es que claro es que como hay padres antivacunas que no dejan vacunados a los hijos esos niños luego se ponen malos pero se ponen malos porque los han contagiado los vacunados o que por las buenas no se pondrían malos y esto que digo puede sonar tremendo y a mí me da no quisiera que le pasara como al Josep que le pusiera una multa de 600.000 euros porque vamos con la jubilación yo no doy para pagar pero ya habéis visto el artículo de PNAS que los vacunados contra la gripe transmiten la gripe a los no vacunados o sea que yo procuro no hablar por mi cuenta y no sacar conclusiones y menos en temas de salud que se me ocurran a mí por la buena sino que me baso en lo que dicen expertos y ya habéis leído cuando voy a pasarle la presentación a Liz pues que quiera que se la pase que hay artículos científicos de revistas aires que dicen que los vacunados contra la gripe transmiten la gripe a los no vacunados pues insisto que algo hemos estado haciendo muy mal y que hay que pararse y replantearse la biología y replantearse lo que estamos haciendo con la biología y con las enfermedades ya hemos visto antes cómo se convierten las bacterias en patógenos entonces si tú has visto que en los hospitales norteamericanos hay varias bacterias que son súper mortíferas en los hospitales en los hospitales donde hay gente inmunodeprimida y donde hay gente que entra que les pega en tratamientos de antibióticos a porrón y convierten las bacterias en resistentes entonces las convierten en patógenas porque las bacterias cuando se ven agredidas lo que hacen es reproducirse se reproducen y acaban dañando las células y los virus pues ya hemos visto cómo se hacen patógenos por hibridación por manipulaciones humanas o sea que ahora sí existen bacterias patógenas algunas incluso resistentes a todos los antibióticos que se conocen lo cual son peligrosísimos y que esta gente como siga así moriremos por un padrastro pero esto ha producido yo tengo la idea clarísima que todo ha sido por agresiones humanas ha habido momentos en los que los virus han producido extinciones pero era porque había una gran crisis ambiental los animales estaban muy inmunodeprimidos y lo que hacen los virus también es limpiar los virus que están hechos polvos en las grandes extinciones una parte fundamental le han ido a jugar los virus pero como parte de su función biológica pero los virus que hay ahora mismo que están funcionando los virus de la gripe H5N1 H1N1 que son virus híbridos eso como decían los científicos estos el señor de Canberra producidos en laboratorio que los virus no saltan de un animal a un hombre por las buenas o las quieren hacer creer y si los virus hay millones en la tierra en el mar en el aire y no nos hacen nada no es momento para pararse pensar que los virus en sí no son malos por definición pero tú lees en la revista científica los virus son patógenos son parásitos obligados porque solamente pueden vivir en el interior de las células pero si las células tienen receptores para que entren los virus o sea que forma parte todo de un gran sistema en el que está todo interconectado y todos son fundamentales para la vida y somos nosotros los que estamos produciendo enemigos donde no lo sabía antes como he dicho antes hay muchos científicos muy buena gente y algunos muy brillantes brillantísimos y que investigan con honestidad y no solamente hacen investigación aplicada en la biología una vez en una entrevista que me hizo Alicia Ninou dije que la biología estaba en una situación esquizofrénica y Alicia como es tan tan avasalladora me dijo otra pregunta y no me dejó explicar lo que quería decir y se lo voy a explicar ahora quería decir que la biología había una parte de la biología de científicos honestos que explicaban que estudiaban la ciencia la biología los procesos fundamentales la biología teórica y fundamental y otros que hacían biología aplicada para producir patentes y para ganar sacar dinero y que iban por caminos diferentes los de la biología aplicada estaban hablando de los genes y cómo cambiar genes manipular genes producir las células transgénicas para hacer tal cosa y los que hacían la biología realmente científica estaban descubriendo que la idea que teníamos de la información genética era muy diferente a la que es que es mucho más complejo todo que hay que seguir profundizando y entonces pues están hay como dos caminos diferentes de la biología es lo que decía que era esquilofrenia y ha surgido hace un poco tiempo un grupo de científicos internacionales que han fundado una cosa que se llama The Third Way of Evolution son científicos que dicen que está evidente que la biología convencional pues no lleva a ninguna parte y que hay que buscar caminos diferentes que no sean la selección natural y el cambio gradual un grupo al cual tengo el honor de pertenecer me han permitido incluirme entre ellos y se reúnen periódicamente para intentar elaborar modelos yo no participo mucho porque cuando veo los temas de los que hablan me veo un poquito al lado porque yo tengo una no sé soy un poquito quizá prejuicioso para el mundo anglosajón la concepción del individualismo la competitividad la competencia está muy arraigada son gente y yo no acabo de cuando hablan se tienen cosas muy interesantes pero siempre hay un trasfondo un poquito y hablan de que la selección natural bueno en el fondo no explica todo pero si existe y yo prefiero no meterme a discutir con ellos pero vamos seguro que van a sacar cosas muy interesantes y que se va a producir un cambio porque yo creo que ya hasta el más zote se va a dar cuenta de que esta cosa que no han contado es una milonga porque está saliendo datos de la expresión genética y el darwinismo actual se basa en una concepción de principios del siglo pasado en la que pensaba que los genes eran unas bolitas independientes colocadas en los genomas como las cuentas de un collar y que cambiaban basándose en una moneda tirada al aire la frecuencia de pi de cara y de cruz y pi más q igual a 1 y dos pq igual a entonces pues unos cálculos de espaldas por completo de la naturaleza y con eso elaboraron las genéticas de poblaciones la más mínima relación con la naturaleza y eso quedó como la base teórica actualmente se considera que las genéticas de poblaciones es la base teórica de la evolución y ya cuando he visto que los genes son secuencias dispersas por los genomas que se agrupan en función de las condiciones ambientales hay una cosa que se llama splicing alternativo se empalman de una forma u otra en el ambiente la célula en que estén el individuo luego hay promotores alternativos promotores alternativos que empiezan a verse los genes por cientos sitios en función de las condiciones de la salud una cosa complejísima o sea que la información genética es el producto de la interacción de ADN ARN proteínas y depende del ambiente pues está visto que la base teórica del darwinismo no tiene sentido entonces el cambio está iniciado pero hay intereses muy importantes de que no cambie el interés primero en la justificación del status quo el interés político de que la vida es competencia el mercado y tal y cual y el interés de grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas que para las que la consta el gen como individuo individual como parte individual del genoma es fundamental para justificar sus manipulaciones genéticas entonces pues va a ser muy difícil y como veis cuando alguien saca un poco los pies del tiesto la que se monta en torno a él va a ser complicado pero vamos poco a poco como he dicho a la Lucep Pemapamia es el que resiste y gana si seguimos la gente como nosotros nos reunimos y hablamos y compartimos intercambiamos pues pueden salir cosas poco a poco se va cambiando yo creo yo confío más en la sociedad que en la universidad como agente de cambio va a cambiar antes en la sociedad que en la universidad bueno para la universidad it's time for time for 2 it's time for time for 2 it's time for time for 2 it's time for 2 Gracias por ver el video